es la orquesta de nelson feliciano y la voz del junior córdoba en la cinta verde hoy enrede a tu balcón un lazo verde esperanza hoy enrede a tu balcón un lazo verde esperanza con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza y también junto a él amarre una flor que es mi corazón y también junto a él amarre una flor que es mi corazón la cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza la cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza la cinta verde la rosa roca eso lo corta hace arrancar Pero sin tanto, vamos al cuello, yo no te ponete, mi amor. Y también, junto a él amarre un amor que es mi corazón. Y también, junto a él amarre un amor que es mi corazón. La cinta tendrá que llevarla prendida y tu pelo mañana en la plaza. La cinta tendrá que llevarla prendida y tu pelo mañana en la plaza. Y también, junto a él amarre un amor que es mi corazón. Y también, junto a él amarre un amor que es mi corazón. Y si tú no me quieres, me voy pa' mi casa. Me espero a las siete mañana en la plaza. Me espero a las siete mañana en la plaza. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!